Este es el baile de la religión Conmigo, ¿qué estás haciendo? Nada, brita, nada ¡Ay! Que la más consencia de Oaxaca Es la reina del pueblo ¡Ánimo, ánimo! ¡Y eso es todo! ¡Y eso está! ¡Bárbaro, mija! ¡Bárbaro! ¡Yeah! ¡Sup, su, 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 su! ¡Y tú, güey! ¡Yeah! ¡Apúrese, abuelita, apúrese! ¡Qué por mí tú! ¡Apúrese, abuelita! ¡Apúrese, abuelita, apúrese! ¡Y hay, hay, hay! ¡Sí, abuelita! ¡Apúrese, abuelita! ¡Sí, no más! ¡Ya! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Arriba, guajalos! Un saludo para toda nuestra raza carnavalera ¡Arriba, arriba! Vengase pa' Guajá que unos de chiqueros son mezcaditos Y eso sí, sigue De las muerteadas y pa' todo el año ya saben ¡Vengase! ¡Vámonos! ¡Amenita! ¡Arriba! 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 ¡Ea! 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 ¡Ea la vez el rumbo nos cumple más! ¡A la regrito es muy entienda! ¡Ea! Gracias.